bienvenidos a los columnistas de dc silicon valley presento yo soy daniel giraldo soy el jefe tecnológico de la página de dc silicon valley como tal les voy a explicar el procedimiento que tienen que hacer para poder crear las entradas al blog y la manera correcta en la que lo deben hacer entonces en este momento pues como pueden ver la página en este momento ya está montada en su gran mayoría tenemos un menú la página de inicio tenemos un buscador el acceso a redes sociales lo último las últimas noticias aparecerán en esta opción y bueno básicamente la idea de esta página como está desarrollada es para que se actualicen cada centradas con cada entrada nueva o parece va a actualizarse en este perfil nuevo en este inicio y se va actualizando pues digamos en cada una de estas opciones entonces la idea es que cada uno de ustedes cree su cuenta que ya lo vamos a mirar y que cada uno pueda entonces ingresar y crear sus propias sus propios artículos ya pues siendo autorizados directamente por nuestro por nuestro jefe de redacción que es crisis en el filtro y también en la parte pues como ya saben el creador de esto que es ante un gato y persona que soy daniel giral entonces y bueno la idea de esto es que visualicen la página y ahora vamos a mirar cómo se van a crear entonces directamente desde el perfil administrador vamos a agregarlos a cada uno de ustedes con correo electrónico correo electrónico que ya le brindaron a santiago entonces lo que vamos a hacer es llenar la información y les va a llegar entonces un correo entonces nosotros los vamos a crear como un autor a cada uno de ustedes para que puedan entrar editar crear y eliminar las entradas perfecto en este momento nos ha llegado entonces el correo electrónico que directamente de DC silicon valley ha enviado en la siguiente información para que puedan ingresar entonces el nombre de usuario que ya pues se los asignaremos a cada uno de ustedes y pueden ingresar acá para restablecer la contraseña entonces esta es la contraseña predeterminada que ofrece directamente wordpress y la podemos dejar igual o la podemos cambiar si queremos la podemos copiar o pueden colocar una contraseña que deseen la idea es que la contraseña debe contener al menos 12 caracteres debe tener mayúsculas minúsculas números y símbolos como los que aparecen acá entonces en este caso yo voy a dejar la contraseña predeterminada y vamos a acceder directamente entonces a la a wordpress el usuario creado fue prueba y la contraseña pues la ingresamos perfecto entonces en este momento entramos directamente al perfil de editor de DC silicon valley puntocom puntocom y para que ustedes puedan crear entonces van a entrar acá por la opción donde dice todas las entradas o entradas o añadir nueva si ingresan entradas van a aparecer entonces aquí las opciones y todo el listado de las de los artículos que se han creado voy a crear uno nuevo entonces le puedo dar en añadir nuevo o desde este botón en la parte izquierda vamos a darle clic en añadir nuevo bueno cerramos el tema de los consejos y vamos a empezar a ingresar toda la información del del artículo como se va a crear entonces en este momento yo voy a subir uno de los artículos generados por uno de los de los columnistas que es alexo campo y ya estaba subido y voy a resubir entonces esta información voy a colocar se enseña los guardianes de la libertad y voy a colocar el título y coloco ahí el título pues que ya previamente estará definido cuál va a ser y voy a copiar toda la información previamente que ya lo tengan en un blog de notas o en un board para poder copiar y pegar que va a ser bastante sencillo luego me voy entonces nuevamente al editor y aquí puedo empezar a agregar cada uno del contenido del artículo aquí aparecen unos más ustedes pueden añadir un bloque es decir que pueden añadir si quieren de pronto añadir una imagen si de pronto quieren colocar una cita pueden colocar un encabezado pueden colocar pues da la opción de colocar un audio aunque no no sería recomendable la parte del fondo si se quiere cambiar pero igual la idea es dejarlo lo bastante sencillo posible si quieren de pronto añadir un vídeo de youtube creo que también lo pueden hacer eso sería en incrustados hay un enlace para que puedan colocar sus enlaces a youtube si así lo desean entonces pues hay bastantes opciones que de pronto pueden ir mirando que puedan generar pero básicamente sería como más que todo la lectura una que otra imagen y el link de algún vídeo de recomendación aquí viene algo que deberían de tener muy en cuenta que significa las categorías entonces vamos a mirar al lado derecho donde dice documento dice que la visibilidad sea público yo lo puedo dejar público lo puedo dejar privado lo puedo dejar privado protegida con contraseña lo vamos a dejar siempre en público publicar inmediatamente ustedes pueden subir el artículo en las noches en sus casas y le pueden programar entonces pueden colocar de que este artículo se publique el día de mañana a las 10 de la mañana entonces pueden hacer el cambio directamente y modificar entonces la hora si lo quiero a m si lo quiero entonces es a las 9 de la mañana formato de entrada estándar siempre lo vamos a dejar así y vamos a colocar entonces acá donde dice categorías en categorías estas son las categorías que están en la parte principal esto que quiere decir que cada vez que ustedes seleccionan alguna de las categorías va a aparecer en el feed principal en la página de inicio como se ve acá que en este caso como no hay artículos pues está todo en blanco pero va a aparecer digamos si está si marco que es una columna de opinión me va a aparecer acá si marco entonces que es algo de política me va a aparecer acá si marco que es economía si es entretenimiento si es la marca entonces ahí nos va a aparecer la información entonces como ya estoy creando voy a colocar que esto es de entretenimiento porque porque es un documento que habla sobre un anime y entraría digamos en la parte de entretenimiento y si quiero yo por ejemplo puedo colocarlo como una opinión puedo marcarle dos o puedo marcarle todas si quiero es opcional si es digamos una noticia simplemente coloca noticia si es digamos una opinión pero es relacionado con datos económicos se puede habilitar entonces la opción de economía luego viene la parte de la imagen destacada que es lo otro que tienen que mirar previamente pues se le definirá creo que santiago sería el encargado de informarles o mostrarles qué foto es la que va a quedar de portada en este caso yo voy a seleccionar una que tengo ahí guardada y va a ser la que va a quedar como portada listo entonces aquí le damos la subimos y le damos a elegir esperamos allá que cargue y esa sería la foto de la portada de este artículo y me debe aparecer en la categoría entretenimiento y en la categoría de opinión más abajo tenemos la opción de seleccionar diseño vamos a dejar diseño por defecto la idea no es moverle muchas cosas simplemente las que les he informado acá y listo entonces en este momento yo voy a colocar para que el artículo se programe no el 21 sino que aparezca ya y le voy a dar publicar le damos aquí y le damos en publicar perfecto en este momento ya la entrada quedó publicada y si queremos de pronto la dirección él generalmente ya la tiene entonces le damos aquí podemos copiar enlace entonces si entramos a una página nueva y le damos clic nos va a aparecer entonces la el artículo como tal y aparece entonces a nombre de quien fue creado en este caso pues por mi usuario de prueba Daniel Giraldo tiene cero comentarios en la parte inferior va a aparecer cuantas veces lo han visto listo entonces la idea es que puedan hacer esto puedan de pronto como arreglarlo un poco más y puedan entonces empezar a compartirlo en las redes sociales para que los demás personas lo vean podemos entonces ir mirando que en este caso acá se me agregó automáticamente como pueden ver me aparece de una vez actualizado en el feed de la página de inicio y así sucesivamente con cada uno de los artículos que ustedes vayan subiendo así que bueno muchachos básicamente es eso cualquier inquietud me pueden estar escribiendo soy Daniel Giraldo y nos vemos en un próximo video y y